Y otro tema súper interesante en las transparencias están los zapatos. Y en realidad en el último tiempo, y mucho lo atribuyen a las Kardashians, que tienen el zapato invisible, pero en verdad la historia tiene alrededor de casi 100 años de existencia y tiene que ver con el padre de los tacones que hemos visto bastante, que es Ferragamo. Así como en la moda, en la belleza, los egipcios inventaron casi todo, fue el zapato de tacones, ese fue Ferragamo, Zapatón de Ferragamo, y él fue el que inventó la idea del zapato invisible o con transparencias. Básicamente después de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres querían volver a tener ciertos lujos, sentirse especiales nuevamente, porque habían tenido muchas restricciones. Y señores como Christian Dior y Ferragamo, entonces empezaron a idear algo que fuera diferente. Ferragamo en particular quería tener un par de zapatos que no tuviera absolutamente nada de cuero, porque mucho se había utilizado para las botas, por ejemplo, de los militares. Así que un día, sentado viendo el río Arno en Florencia, vio como ciertos pescadores utilizaban el hilo de nylon, y se le ocurrió crear entonces los zapatos que tuvieran su empeine, estos hilos amarrados de un lado a otro, para amarrar el pie obviamente, y que fueran completamente transparentes, se amarraban en el medio con una cuestión de como de un plástico especial, y entonces la cuña era hecha de madera y era torneada de una manera que pareciera que el pie estuviera literalmente flotando en el aire. Hizo su momento famoso, pero no le fue muy bien en sus ventas, por un lado la gente dice que es porque exponía demasiado su pie, y otras veces también decía que costaba un poquito caro para el zapato obviamente de plástico, pero claramente de ahí en adelante sigue utilizándose esta idea del plástico, luego en los años 60, luego en los 90, y ahorita se hizo muy famoso nuevamente con todos sus looks diferentes. Así que aquí estamos en BBB Shoes & Boots, que tienen obviamente muchísimas opciones, y lo han tenido a través de las tendencias del zapato transparente, algunas en los tacones, otro en el empeine, otro en la manera de amarrarlos, y la verdad es que se ven súper lindos, en lo personal parece que estilizan muchísimo la pierna, pero estamos aquí también para ver qué piensan ustedes, si les parece que en realidad se ven bonitos o no se ven bonitos, lo usarían o no lo usarían. Estos me encantan, son una chanquita súper cute, y obviamente como digo tiene el plástico, tiene la transparencia, súper linda esta transparencia hermosa, me encanta, me encanta. Y bueno, esto es lo que se parece más al empeine, que hablábamos de Ferragamo, obviamente no es igualito, pero tiene esta idea de que el pie pareciera que estuviera flotando. Y este modelito de acá, tiene entonces la transparencia en la parte de amarrar, y aquí adelante. Ahorita mismo la tendencia de los zapatos de tacón transparente no está tan fuerte así, pero esto es lo que va a regresar en algún momento. Así que vamos a preguntarles qué les parecen estos zapatitos. Bueno, el programa de esta semana habla sobre las transparencias, y quería saber qué piensas tú de este tipo de zapatitos, si lo usarías, si no, si estés expuesta. Sí, podría intentarlo, la verdad, porque es algo que ha retornado. Siempre y cuando también hay que ver si aquí no raspan como antes, pero es sencillo, el tacón llama la atención, pero sí, para un vestido en la noche está súper bien. Sí lo intentaría, claro. Por lo menos a mí en lo particular no me gustan, pero hay mujeres que se ven lindísimas con ese tipo de zapatos. Tienen unos pies muy delicados, ellas son muy delicadas. Este es un zapato para personas muy delicadas. Eso va a ser una persona. Hay personas que se visten con ropa transparente, usan zapatos transparentes, porque en su interior se sienten de repente que son así, con ese tipo de personalidad.